Cuando vas a darte cuenta que él no te quiere si te hace llorar Y nada que digas que hagas hará que en su vida te dé un lugar Un mundo nuevo te espera con ansias de darte su más bella ilusión Y con amor y ternura borrar la amargura de tu corazón Y el nuevo mundo yo soy y esperándote estoy para hacerte feliz Déjame ser en tu vida el amor que sin duda eres para mí Ven a mi mundo y verás que hay motivos de más para quedarte aquí Yo soy quien tanto te quiere que llora y se duele si te ves sufrir Un mundo nuevo te espera con ansias de darte su más bella ilusión Y con amor y ternura borrar la amargura de tu corazón El nuevo mundo yo soy y esperándote estoy para hacerte feliz Déjame ser en tu vida el amor que sin duda eres para mí Ven a mi mundo y verás que hay motivos de más para quedarte aquí Yo soy quien tanto te quiere que llora y se duele si te ves sufrir El nuevo mundo yo soy y esperándote estoy para hacerte feliz El nuevo mundo yo soy y esperándote estoy para hacerte feliz Déjame ser en tu vida el amor que sin duda eres para mí Ven a mi mundo y verás que hay motivos de más para quedarte aquí Yo soy quien tanto te quiere que llora y se duele si te ves sufrir Ven a mi mundo y verás Música 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 Gracias por ver el video.